¡PALMAS! 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 ¡Eso! ¡Atrás! ¡En medio! ¡En frente! ¡PALMAS! ¡PALMAS! ¡ARRIBAS! ¡SUBE! 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 ¡RADICAL! ¡SUBE! 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 esta noche, venimos a sacar el estrés, a renajarnos, a pasarla bonito, quiero ver manos arriba, quiero escuchar, un grito de los que vieron el cháter su madre, de los que vieron a divertirse, grito, una, dos, tres, si, si te vienes a divertir, a pasarla rico, vamos a sacar el estrés como debe de ser, vamos arriba, mira que frente, que bonito, eso es, todo el mundo chantándole, y, 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 esto, 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 calca, ahora las nobles se hacen a un ladrinhos, los hombres se hacen a un ladrinhos, ¡Vienen las mujeres!